¡Hola! ¿Cómo están? Les habla la tía Nati. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Mira, hoy vamos a realizar un experimento muy entretenido y que nos va a servir para relajarnos. ¿Se acuerdan cuando hacíamos así? Cuando estábamos un poco inquietos o intranquilos. Ahora vamos a hacer un frasco de la calma. Para eso van a tener que conseguir los siguientes materiales. Miren, una botella con su tapita. Con cuidado porque esto es de vidrio. Si consiguen una de estas. Agua. Si tienen en casa esta, que es pintura para de comer. Escarcha. Y pegamento con brillantina. Yo lo puse acá, en esta cucharita. Vamos a necesitar también un palito para revolver. Ya. Vayan a buscar los materiales. Y continuamos con la preparación de nuestro experimento. ¡Qué emoción! ¿Listos? ¿Lo consiguieron? Ya. Vamos a comenzar. A la botella le vamos a poner agua. Casi hasta arriba. Y vamos a agregar el glitter con pegamento. Ahí. Y vamos a revolver. Hay que revolver hasta aquí. Esto se logre disolver. Mientras esto se sigue revolviendo. Podemos aplicarle unas dos gotitas. Dos es suficiente. Para... ¿Qué el agua? ¿De qué color se va a transformar? Miren. Miren cómo comienza a bajar el color. ¡Oh! Es increíble, ¿cierto? Y revolvemos. Y ahora todo el agua será... Azul. Ahora viene la parte importante y más emocionante. Vamos a utilizar la escarcha. Y la vamos... A echar dentro de nuestro frasco. Así. Y otra vez revolvemos. Miren qué comienza a aparecer. ¡Todos los brillitos están bailando aquí en el agua! Saco el palito. Y... Se me cayó un poquito ahí. La tabla. Miren. Qué lindo, ¿cierto? Este frasco se llama de la calma. Porque si yo estoy inquieta, estoy enojado, o algo me sucede, lo tomo y lo comienzo a mirar. Lo puedo mover. Y voy mirando cada brillito. Hacia dónde va. Y esto me va a ayudar para calmarme y no estar a lo mejor enojado o triste. Es una buena técnica. Pueden aplicarlo ustedes. Y pueden hacerlo porque es muy fácil. ¿Ya? Besitos. Que estén muy bien. Luego les mandaremos otros videos con las tías. ¿Ya? ¡Chau! ¡Chau! Es un complemento. ¡Chau! 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 ¡Chau!